Esta noche, quien busca lo que no debe. Señora Marta Mónica Restrepo, salga con las manos en alto. Encuentra lo que no quiere. ¿Quiénes están en Tamaulipas? Yo no voy a estar tranquilo hasta descubrir quién es este colombiano. Necesitamos pistas, necesitamos encontrar. Señora Acero, la coyote. A las 10.09 centro. Las noches de Telemundo, tienes que verlas.